Gran parte del cuerpo consular de Málaga no ha querido perderse esta visita guiada por el CAC. El edil Manuel Navarro ha ejercido de Cicerone y se ha dirigido a ellos explicándoles la esencia de la cultura e historia de Mijas antes de la entrada al centro. Tener aquí aproximadamente una veintena de cónsules de todo el mundo que van a dar fe y testimonio de lo que aquí está pasando es abrirnos al mundo. O sea, Mijas es inmensa y multicultural, pero a partir de ahora vamos a estar en boca de todas estas multiculturalidades que tenemos en Mijas, de todas estas nacionalidades a través de sus cónsules y evidentemente un orgullo. También parte del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Mijas ha acompañado a la expedición, entre ellos el concejal Mario Bravo, que ha calificado la apertura del CAC como una oportunidad única e histórica para la localidad. Creemos que es una verdadera oportunidad para Mijas para que nos podamos situar en el mapa del arte definitivamente. Creemos que con este museo le hemos dado ese empujón que necesitaba. Por eso estamos todos muy orgullosos de que hoy sea el primer día de esa nueva etapa para Mijas abierta más al arte y a la cultura. Tras conocer cada uno de los rincones de la antigua baraca, todos los cónsules han quedado encantados con el museo y la colección que éste recoge. Felicidad a los migenios con esta perla del museo, es fantástico, pequeñito pero fantástico, con todo su arte contemporáneo y de otra cosa también, me gusta mucho. El entorno de Picasso es interesante, especialmente no es demasiado contemporáneo. Me gusta mucho esto, también la cerámica y todo. Impresionante, ¿no? En un pueblo tan pequeño, lo veo, es una inversión, pero también yo me imagino que la gente vendrá porque eso va a traer mucho interés. Son pintores, artistas muy famosos en Alemania, Picasso, sus amigos, bueno, pienso que tiene un interés para los alemanes. Espero que no voy a ofender a nadie, pero bueno, me gusta más que el museo Picasso de Málaga porque es más acorredor, digamos más familiar. Esta exposición que acabamos de ver, este museo, magnífico, magnífico en todos los sentidos. Los cuadros que expone, bueno, es fabuloso. Gracias. 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 Gracias.